Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Estamos por fin, por fin, después de una semana. Así es, por fin es jueves ya, jueves de juerga. Jueves de juerga, así es. No, no, no aplica, no aplica aquí. No, se aplica, uno tiene diferentes maneras de juergarse en la vida. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo has estado porcillo? Bien, te extrañamos el fin de semana que tuvimos esta reunión de amigos y bueno, como tenías supuestamente tú que correr al día siguiente, que la final fue plancha quemada, nos dejaste bien plantados. Así es, pero hoy día te cuento y todos ya sabrán que tenemos un súper invitado en el programa. Súper invitado. Que de verdad me llena de honor tenerlo aquí porque este chico para mí es alguien súper especial, aunque no lo conozco mucho, pero lo que transmite es maravilloso. Por supuesto tiene buena vibra y por eso está aquí con nosotros definitivamente. Así es, ya le están mandando saludos. Así es, y él es Hernán de Nostroza Gamarra, un súper muchacho trailero de Guaraz, ¿no? Sí, de Guaraz. De Guaraz y bueno, nos acompaña aquí para contarnos sus anécdotas, pero sobre todo queremos dar un poco a relucir la calidad humana de este muchacho. Sí, que hace 25 años la tiene clarísima, ¿no? Así es. Eso me parece un monstruo. Sobre todo una gran persona, además de un gran corredor. Y para eso estamos aquí, para que todos puedan conocerlo un poco más y de pronto motivarse y captar la buena energía de este muchacho de Guaraz. Así es. Así es. No tan serio, Hernán, por favor. Sí, no, aquí buena vibra, buena vibra. Acá se trata de, o sea, pasarla bien. De verdad, bienvenido. Muchas gracias, Hernán, por estar aquí con nosotros. Gracias, Marilu. Gracias, Paul. Primero por la invitación y pues después porque me han recibido muy bien. Y bueno, siempre las dos veces anteriores que he venido acá de Radio Running, los otros programas me han recibido también genial. Pero sé que este es un programa aún más especial, con un poco más, digamos, de literalmente de transmitir esa buena vibra que todos poseemos, ¿no? Claro. Qué lindo. Gracias. Gracias, sí, de verdad. Bueno, les cuento que el fin de semana pasado fue tranquilo para muchos de nosotros porque, bueno, veníamos de la carrera de Guaraz, precisamente, los traileros. Y ha sido un fin de semana tranquilo para los traileros. Los pisteros han estado entrenando porque ya se viene ahorita mismo la media maratón de Lima, que es el 27 de agosto, ¿no? Bueno, tenemos varias cositas. Por ejemplo, los amigos de Chiclayo Runners querían, me escribieron y me dijeron que les mandara saludos y los felicitaran nuevamente. Bueno, de verdad, muchos saludos a ellos porque han llevado ahí su podio, ¿no? Sí, exacto. En la maratón de Pacasmayo han arrasado con varios podios y, bueno, los chicos van para adelante. Así que pronto seguramente los tendremos nuevamente en el programa. Saludos a la vecina, a Rommel, a Arturo y a toda la marcha. Sí, pues, en realidad el equipo, ¿no? Porque hay muchos que no han podido venir, pero ya los tendremos más adelante por acá. Después también hubo una carrera de la Municipalidad de Surquillo, donde participaron varios pisteros y también la chica de los Guerreros Runners, Keren, que ha estado con nosotros por aquí. Y ella ha pasado... La chica coqueta. La chica sexy, así es. La chica sexy. Oliver Landeo, también felicitaciones porque estuvo en el séptimo lugar, creo, si no me equivoco, en esta carrera de 7 kilómetros de Surquillo. Y, bueno, la emoción ya se desborda, se desborda, señores, porque este viernes es la ultra de Paracas, los 100 kilómetros. Así que, bueno, buenas vibras para todos los que se van, que son bastantes. Los bravos. Los bravos que ya deben estar con los nervios de punta. Ya algunos están viajando a Paracas, así que les mandamos todas las buenas vibras para que esa ultra la hagan lo mejor posible, ¿no? Después, bueno, también los traileros que nos quedamos en Lima, este fin de semana vamos a entrenar duro para el Andes Reyes. Ajá. La carrera más esperada del año. Todavía quedan cupos para los 100 kilómetros, por si acaso. Claro. Y los 13, ¿no? Y los 13 kilómetros. Así que anímense que va a estar súper linda esa carrera de Andes Reyes el veinticinco y veintiséis de agosto. Veinticinco y veintiséis de agosto. Después también, el próximo, este próximo domingo, tenemos el fondo de los achoraditos a la chalaca. Ajá. Los achoraditos a la chalaca de los achoramientos runners por su quinto aniversario. Están todos invitados, parten desde Miraflores, se van hasta La Punta a comer su pan con pejerrey y su pan con huevera, ¿no? Para los que quieran ir, ya saben, están invitadísimos. El popular chimbombo. Sí, van a ver, va a haber sorteo de todo, así la van a pasar súper bien. Yo voy a ir, por cierto. El sábado también hay un fondo de los amigos de Regatas Marathon que van desde La Molina hasta Chorrillos. Son como veinticuatro kilómetros. También creo que voy a estar por ahí acompañándolos. Y bueno, y lo otro es que ya se realizó el sorteo de Marcona Wintrail. Ajá. Y hay varios ganadores. Entre ellas Nery. Entre ellas Nery. Así, qué suerte. Y también este Francisco, Angeli, que también ha estado por aquí. Que Nery se las lleva todas, ¿no? No, todos los que vienen a este programa salen premiados siempre. Sí, en realidad siempre les toca algo. De verdad, de verdad que sí. Es la buena vibra, pues. Así es, exactamente. Bueno, y otra anécdota que me ocurrió el otro día fue que yo caminando con mi casaquita de Andes Reyes por el club. Ah, en La Reata. Me encuentro con un muchacho que estaba limpiando carros y me paró y me dijo, señora, ¿usted va al Andes Reyes? Yo le dije, sí. Y entonces me dijo, ¿qué tal es la carrera? Yo voy a ir a treinta kilómetros. Yo le dije, no te creo. El chico que limpiaba carros me paró a decirme eso. Y yo le dije, cuéntame. Bueno, sí, me estoy entrenando muchísimo. No he subido a la altura, imagínate, pero yo quiero ir a esa carrera y muchas, tres personas. Y qué bonito, ¿no? Porque la gente del club es la que lo está apoyando. Su cupo, la gente del club. Sí, eso es excelente. Y lo está apoyando para viajar a Cusco, lo cual me parece maravilloso. Claro. Él se llama Elvis Alcázar y le mando un saludote. Nos vamos a ver en la ruta, de todas maneras, porque yo también voy a hacer la de treinta kilómetros. Lo máximo. Es que bueno, esto no tiene fronteras, pues, ¿no? Así es. En realidad no tiene clases, no tiene nada. Nada, me encanta. El running es para todos. Así es. Para disfrutarlo. Bueno, ahora sí vamos al grano. Vamos a hablar con este gran muchacho que tenemos aquí, que seguramente tiene muchísimas historias que contarnos y definitivamente es un orgullo tenerlo aquí. Sí, sobre todo tan joven y tan claro, ¿no? Exacto. Cuéntanos, Hernán, ¿cuándo empezaste en el running? Muchos ya te deben conocer, pero hay otros que no. Y queremos contar un poco tu historia para que se puedan motivar los muchachos. Sí, gracias, Marilu. Bueno, pues, yo inicio en el running aproximadamente hace cuatro años, cuatro años y medio, para ser exacto, y a nivel competitivo más o menos hace tres años. ¿Tres años? Sí. Bueno, siempre muy ligado a la montaña desde pequeño. Mis padres, mis familiares me inculcaron eso. Ya viviendo en Guaraz, pues, es muy fácil salir a la montaña. Los fines de semana era, pues, ir a un paseo, a una caminata, a un footing, a un trekking y siempre pegados a todo lo que es los deportes de montaña. Claro. Claro. O sea, tú empezaste directo de montaña, ¿no has hecho pista ni nada de eso? No, no tengo ninguna base de fondismo en cuanto a pista, nada de eso. Lo hago porque me gusta, ¿no? Y creo que ya el correr, pues, es simplemente hacer lo que te gusta, pero un poco más rápido de lo que se puede, ¿no? Claro, claro. O sea, ¿qué edad tienes tú ahorita? Veinticinco. Veinticinco. O sea, empezaste a los veintiuno. Sí, aproximadamente. Bueno, yo siempre he jugado, este, básquet, he jugado, este, fútbol, deportes, este, un poco de escalada, bicicleta de montaña, todo lo que tenga que ver con la montaña. Toda la salida de ahí. Sí, pero con el running me gustaban mucho los trekking, así que como te dije un día, pues, estuve por ahí, ya cansado de tener el mismo ritmo y comencé a ir más rápido y pues veía que me gustaba, me gustaba un poco más porque había más adrenalina, este, podías, este, hacer cosas en menos tiempo. Sí, claro. Y, sí, me nació ahí. Y entrenas solo. O sea, tú solito empezaste a correr literalmente ahí en la zona de montaña. Sí, claro, este, empecé así, como jugando y lo sigo haciendo, pero los entrenamientos, sí, este, los hago solos y, bueno, si es que están algunos amigos por allá, como son Emerson, Emerson de Rujillo, que también es de la zona, los otros amigos, trato de salir con ellos acompañados. Claro, si se apunta, monstruo, si no, igual sales. Sí, claro. ¿Te vas solito? ¿Y cuántas horas entrenas? Bueno, tengo un entrenamiento promedio por semana entre 25, no más de 30 horas a la semana, en donde trato de mezclar no solamente el running, sino también la bicicleta de montaña y, este, bueno, los ejercicios también de fortalecimiento, que son muy necesarios. Y no, cada día voy aprendiendo un poco más, no es que me quede ahí, sino voy probando cosas nuevas, voy tratando de sentirme mejor, que de eso se trata, no evolucionar, no quedarse ahí. De todas maneras, claro. ¿Qué pasa? Y cuéntanos, ¿te dedicas a otra cosa además del deporte o solamente ahorita estás enfocado en el deporte? Bueno, yo en realidad estudié en la universidad aquí en Lima. ¿Aquí en Lima? Sí, ya hace un par de años que la culminé, pero... Ah, mira. ¿Qué estudiaste? Administración. Ajá. Sí, bueno, Administración de Negocios, en realidad. ¿Ya? International Business. Sí, sí, sí. Y bueno, estaba haciendo prácticas aquí, pero sabía que no era lo mío, ¿no? Siempre esperaba, como comenté en aquella oportunidad que estuvo Marilú, esas vacaciones, porque las vacaciones, pues, era lo más esperado para mí, porque era un viaje para Guaraz o para las montañas y me encantaba, pues, las vacaciones, hacer campings, trekking, y es lo que me hacía feliz. Entonces... Pero podrías, de repente, también, o sea, ligarlo, ¿no? Sí. A administración. Bueno, de hecho... A administración. Claro, de hecho, la familia de él tiene un hotel en Guaraz, si no me equivoco. No, claro, y él podría hacer todos los temas de deportes y aventuras allá. Sí, claro, este, bueno... Ya que has hecho casi todos. Sí, aún recién estoy yo en eso, estoy haciendo, planeando unos proyectos, sé que más adelante se va a dar, pero creo que es poco a poco, y sí, sí, pienso ligar lo mío, lo que estudié, con lo que hago. Claro. Claro. En este momento, sí, me enfoco en mis objetivos, que son mejorar, para ser un mejor deportista, para llegar a los objetivos que quiero. Pro. Sí, 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 un... No sé si un pro, pero... Un pro. Ya eres pro, ¿qué vamos a estar diciendo? Ya eres pro, de todas maneras. Claro. Imagínate, yo soy fan número uno tuyo desde hace un par de años ya, te vengo siguiendo, siguiendo. Yo digo, este chico es veloz. Te sigue, te sigue, pero todavía no te puede cansar, dice. No, es imposible, es imposible. Oye, me muero. Y escúchame una cosa, ¿cómo, cuando entrenas en las montañas, te pierdes por ahí unas cuantas horas, por supuesto, no sientes algunos miedos o algo así, estando solo en esos lugares de repente altísimos o, bueno, para ti no será mucho la altura porque obviamente eres de allá, pero ¿has sentido miedo en algunos momentos allí solo entrenando? Sí, bueno, al principio sí, claro, ¿no? El miedo más que todo, como yo soy de allá de la zona y conozco mucho los alrededores, no es tanto por la preocupación de de repente te pueden robar, bueno, allá no suelen hacer eso y más de la zona, pues si conoces a la gente estando ahí, no, el miedo de repente al comenzar es, pues, qué técnicas la que usas, ¿no? Para correr, para bajar, porque son zonas técnicas a donde puedes subir muy rápidamente, pero no, ahora salgo tranquilo, creo que al empezar cada día mis entrenamientos es relajarme y salir relajado, relajado a correr, relajado al entrenamiento y enfocado. Y a disfrutarlo. Enfocado, o sea, cada día tienes, digamos, un plan ya estipulado. Sí. ¿Alguien te da el plan? Bueno, anteriormente sí me estaba dando el plan Octavio Pérez, que es un entrenador español y pues ya con lo que ahora tengo, yo trato de nutrirme, digamos así, con varios entrenadores, también varias personas que me dan consejos, trato de relacionar todo esto para sacar algo propio, digamos, sino de mí, que me pueda llevar a mejorar, porque yo creo que los planes de entrenamiento, es mi punto de vista, pues, te sirven para ser disciplinado más que todo. Más que todo eso, sí. Y ya cada uno va sacando de adentro lo mejor. Sí, porque creo también que cada uno, pues, tiene estímulos diferentes, reacciones diferentes. Correcto. Y, pues, también la, cómo depende, depende de nuestro cuerpo, ¿no? De qué tan preparado esté, qué tan menos preparado esté para que pueda evolucionar. Claro. Y dime una cosa, ¿tu alimentación también la has variado? Bueno, tengo la gran fortuna de estar ahí en Guaradas y de encontrar productos muy sanos, muy naturales, que son muy accesibles, no tanto como aquí, que, pues, bueno, yo todos los días como palta, tenemos la quinoa, aquí huicha, tenemos trucha. Uy, qué rico. Tenemos cosas tan accesibles que tenemos a la mano y, pues, no me quejo de eso. Y, bueno, mi alimentación, gracias a mi familia, pues, también come sano, tratamos de comer lo más natural posible, lo que sale, digamos, de la chacra, y, pues, nos va bien, ¿no? Creo que una alimentación es básico para cualquier persona. Claro, claro. ¿Comes carne de res? Carnes rojas, muy poco. Pero sí, de vez en cuando, pero sí, o sea, no soy vegetariano, yo como... Claro. O sea, si te provoca, la comes. No es que te privas de... Claro, sí, sí, pero no, tampoco no es que la consuma... A diario, claro. Cuando estuve en la charla que diste tú en Huaraz, mencionaste que, bueno, te costó un poco hacer el cambio o decidir que querías como que dedicarte al deporte en ese momento, ¿no? Y regresaste de Lima hacia Huaraz porque decidiste hacer eso y mencionaste que lograste, creer en ti para continuar. Cuéntanos un poco de ese, digamos, ese cambio de switch que hiciste para decidir hacer lo que hoy en día estás haciendo. Sí, gracias. Gracias por recordármelo. Y sí, en realidad, yo salgo del pensamiento de la línea que toda persona haga lo que haga, el camino que elija, pues, debe elegir el camino que le hace feliz. Y, pues, yo aún no estaba muy maduro, aún no estaba muy seguro. Es ahí donde, pues, tengo y me pregunto, pues, ¿qué camino me hace feliz, en realidad? ¿Qué es lo que a largo plazo me va a hacer feliz? Uy, esto es lo más... Pregunta que se debería hacer todo, o sea. Así es, me encanta. Y, pues, es ahí donde, donde, sinceramente, pues, me hago la pregunta a mí, no a mis familiares, a mis amigos, sino a mí. Y, bueno, con las sensaciones que uno tiene y ya con la experiencia un poco que uno va madurando y va acogiendo, pues, elijo este camino de las montañas, de disfrutar las montañas, de vivir en las montañas, de estar en el lugar donde nací, donde crecí, y por qué no haciéndolo competitivamente, ¿no? Claro, excelente. Y también mencionaste ahí que tenías un guía que está como atrás tuyo, o que te da algunos tips, o, bueno, creo que, no sé si uno, creo que tienes como dos o tres, no sé, o amigos. Bueno, deben compartir, o sea, así como lo veo, deben compartir tips. Cuéntame. Sí. Cuéntanos a todos. Bueno, en mi vida diaria, en mi día a día, tengo, en realidad, muchos días. Los principales son mi familia, por lo que confío mucho y sé que ellos nunca me van a fallar, ni tampoco me han fallado hasta ahora. Ajá. Y, pues, sí, como, ya como guías un poco más técnicos para lo que es las competiciones, algunos planes, tengo a Michael Schohins, actualmente llamado el padre de Trail Running de Perú. Aquí está, por cierto, conectado, escuchándote. Michael, saludos, si me estás viendo desde Estados Unidos. Estados Unidos. Está por allá Michael, que ayer fue su cumpleaños, así que también. ¡Feliz cumpleaños, Mike! ¡Buenas vibras! Vibras. Vibras. Y, bueno, a Michael siempre lo tengo como un guía, también como un referente y como un familiar, más que todo. Él me da algunos tips cuando, obviamente, yo le menciono, le pido. Creo que es un hombre con mucha experiencia, no solo a nivel competitivo en lo que es trail, sino también a nivel personal. Y, pues, como segundo referente y ya más directo y un poco más ligado a lo que es competición directa, es Kareglof. Es un ecuatoriano, es un hermano ecuatoriano, que, bueno, ahorita se está dedicando a la modalidad de Speed Claiming, que es escalada rápida. Ajá. Y, bueno, hasta el momento ha roto un par de récords de los que ha hecho Kilian Jornet. Uno en el Kilimanjaro y el otro en el Aconcagua. Imagínate. Y sé que tiene un grandes proyectos más adelante para seguir rompiendo los récords de Kilian y de otros. Seguro, seguro que sí, claro. Y sí, por el momento son ellos los que me apoyan un poco más directamente, ¿no? Claro, qué lindo tener siempre amigos detrás, que sin pedir nada a cambio, me imagino, están apoyándote, porque definitivamente están viendo que tienes un gran potencial y que además... Además de eso rodeado de tops, ¿no? O sea... Exacto, imagínate. No, sí, qué bacán. Aquí también tienes un equipazo, porque veo aquí a Carlos Rebasa que dice, nosotros somos su equipo de video y fotografía. O sea, hay que contratarlos, porque son lindos los videos, por cierto, ¿ah? Sí, gracias, gracias, Carlos. Ellos siempre me apoyan en todo lo que es filmaciones, las filmaciones con drones son unos capos y estoy muy agradecido, no solamente por el nivel profesional que me prestan, sino la calidad de personas y casi familiar. La familiaridad que nos llevamos son grandes personas, así que un saludo. Bueno, es que definitivamente la energía llama a la energía, ¿no? Exacto. Cuando hay energía buena, te rodeas de la misma y es lo que brota, ¿no? De hecho, que en la charla también comentaste tú que siempre estabas rodeado de gente con energía buena, ¿no? Con buena vibra, o sea. Con buena vibra, o sea, menos mal. No, pero para ti es importante eso de la energía, la sientes, la percibes. Sí, yo me baso en realidad un poco más en criterios más técnicos y creo que a nosotros, al mundo entero, lo rige la energía y pues es a través de ellos que nosotros nos movemos. Así que, sí, no, me encanta este chico, ah, un éxito total. Yo quiero saber, antes de irnos a un corte, ¿qué es lo que tú sientes, hablando de la energía, cuando estás en esos lugares solo? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo lo disfrutas? Cuéntanos un poquito. Sí, hablar pues de las sensaciones que uno siente estando en el lugar donde más quiere, donde más anhela estar, donde está, pues es algo que indescritible, que cuando uno pues lo explica, muy poco siente en lo que uno siente. Y creo que, bueno, a mí me pasa que soy feliz, me siento libre, puedo decir lo que pienso, gritar a los cuatro vientos con los animales, con los que me escuchen, con los árboles, con las plantas. Qué lindo. Y llenarme de esa energía, ¿no? Que es muy diferente estando allá. Claro, claro que sí. Aquí Max Delgado, que también es un súper amigo y de buena vibra, puso que no solo eres un gran deportista, sino que siendo tan joven, ya eres una gran persona, ¿no? Y de hecho, es lo que percibimos todos aquí, me imagino que los que están escuchando también lo perciben, así que no se muevan, ya volvemos en un cortecito, ya vuelve la buena vibra con más de Hernán en Nostroza. Ya volvemos, ya volvemos. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines. Conectados. Conectados. ¡Ahora vibes amén! ¡Ahora vibes amén! ¡Ajá! Volvió una buena vibra. Ya volvimos. Aquí estamos. aquí estamos en realidad uno de los mejores invitados que hemos tenido hasta ahora todos son buenos pero la humildad y esa claridad con la que habla es alucinante estoy muy feliz de tenerlo aquí en el programa ¿cuál fue tu primera carrera de trail aquí en Perú? bueno si Michael me está viendo se va a acordar la primera carrera de trail fue la MUT 34 kilómetros hace 3 años si no me equivoco bueno Markawasi esa carrera es bien brava la primera o la segunda edición no sé si fue fue la de 34 porque había de 60 si no me equivoco palabras mayores esa fue una carrera muy dura para mi porque me iniciaba pero también conocí grandes personas como fue Michael creo que también estaba Domingo Elías de Columbia estaba el señor John Villalobos Domingo Espinosa que son unos grandes que han que han estado acá Ángel Cuenca entre otros ¿no? claro sí 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 oye imagínate y ¿qué tal te fue en esa carrerita? cuéntame porque yo también voy a ir bueno esa primera vez me acuerdo que fue dura y me acuerdo que estuve molesto porque supuestamente peleaban los primeros y llegué cuarto y me fui molesto pero uno aprende creo en el camino y obviamente no me debería de ser molesto más bien debería de ser feliz porque era un logro tremendo yo me estaba supuestamente preparando en lo que yo podía prepararme para ese tiempo que no sabía mucho de preparación de más que todo resistencia y y me fui molesto pero ahora me doy cuenta que que no debería ser así más bien con una alegría una sonrisa claro bueno poco a poco uno va aprendiendo ¿no? Michael dice que que si te acuerdas del restaurante San Pedro ajá sí claro ¿qué pasó ahí? cuéntame ah sí cómo no me acuerdo estaba comiendo solo este en la noche y creo que era de noche ¿no? la cena y estaba comiendo solo no conocía a nadie el medio pues todos eran corredores para mí nuevos porque nunca había competido sé que antes había habido otras ediciones de Guaruchirí eso que no estaba informado ajá y bueno estoy sentado y entra Michael y me ve directamente y me dice oye ¿y tú? yo te he visto corriendo a flaco por el pentagonito porque para ese tiempo corría por el pentagonito algo así me entrenaba supuestamente y ya y este Michael me acuerdo que entró a la cocina este pidió unos platos para que coma y se sentó al lado mío sin preguntar y sin decirme nada con esa familiaridad que se sentó y desde ahí ya no hemos vuelto a perder la claro la comunicación la familiaridad sí me acuerdo qué bonito aquí la gente pregunta ¿cuánto pesas? porque sí no sé por qué ¿cuánto pesas? ¿cuánto calza también? no sé guarda yo peso 54 kilos ¿es importante el peso para un corredor de trail? sí bueno de hecho eres más ágil sí claro yo creo que sí bueno en mi caso los que me conocen por eso te has dicho que bajes los que me conocen saber que lo mío es más que todo por la contextura ¿no? la familia porque yo soy como si ese buen diente de comer de buen diente me gusta comer bien y aunque no lo crean un poco más de lo normal y pues yo creo que el peso es muy importante para un corredor esto le permite pues no solamente el desgaste o sea mantener un buen nivel sino desgastarse menos en cuanto a a lo físico bueno las articulaciones que están de por medio está de por medio los huesos los músculos claro digámoslo así el maltrato es menos es menor y si uno quiere llegarlo a largo plazo son tus amortiguadores es muy importante con razón Michael me ha mandado a bajar de peso me ha dicho Marilu tiene que bajar de peso para ser más rápida y ya no sé que vas a bajar de peso baja de peso me tengo que poner como Hernán como haríamos ya no habría carne para el pueblo baja a nadie oye pero si es importante el peso entonces claro que sí aquí también vi en tu charla que tú mencionaste que era importantísimo ir con calma de menos a más en las carreras y en los entrenos y todo llega en su debido momento para no lesionarse porque a veces uno quiere ir a hacer ya hizo una de 15 kilómetros por decir y ya quiere entrar a una de 60 como directo ¿qué consejo les das a la gente que nos escucha? yo veo perdón que tú has hecho todo como por pasos no ha habido apuro y ahí va llegando muy bien ¿no? sí yo creo que es fundamental que pues uno piense primero y se pregunte si esto lo quiere como un estilo de vida o lo quiere pues como algo de pasajero pues si lo quiere como un estilo de vida a largo plazo que creo que es lo mío porque me gusta este deporte porque me gustan las montañas pues es prepararse bien ir de menos a más tener pues de repente por ahí el peso adecuado acostumbrarse a la buena alimentación a comer sano sobre todo y ir de menos a más en cuanto a los kilómetros a que el cuerpo se acostumbre a tener buenas sensaciones siempre el cuerpo tiene memoria y pues va va a ir poco a poco evolucionando claro y cuéntanos un poco cuál ha sido tu primera carrera internacional sí mi primera carrera internacional fue el año pasado en noviembre para vía Langostura el K42 en la Patagonia Argentina y bueno fue mi primera carrera compitiendo más o menos con dos mil setecientos y algo corredores cerca bueno digamos cerca tres mil corredores y bueno pude estar entre los top ten y estuvieron dos campeones del mundo que son Miguel Heras y Cristopher Clemente y corredores elite de Sudamérica y de Argentina también y contento por el logro porque pude aprender muchas cosas que me faltaron muchas cosas que aún tengo que mejorar y y bueno estar ahí entre los primeros de tu categoría entre el top ten creo que me fue una buena ventana para poder ponerme objetivos más más distantes claro claro veo que en realidad para como que para todo llevas todo como que con mucha calma mucha paciencia no y creo que es la forma o sea en la que te resultan las cosas a ti no tú crees que es la forma como debería tomar todo el mundo las cosas creo que sí porque pues no yo creo que no hay que pues desesperarse yo creo que el trabajo la disciplina el entrenamiento son los que te traen los resultados no no desesperarse pues porque no corriste una carrera o estás lesionado no yo creo que el trabajo de día a día como siempre lo digo es el que pues te da buenos resultados ¿no? y tener mucha paciencia y hacerlo con buenas vibras ah de todas maneras imagínate eso sí de hecho tiene que ser cuéntanos también mencionaste en la experiencia en Ecuador que cuando te caíste y abriste los ojos donde estabas casi mueres del susto porque te encontraste con unas cuantas tarántulas sí bueno la experiencia en Ecuador que no fue hace mucho hace menos de bueno mes y medio aproximadamente fue una experiencia única porque pues donde corrí corrí durante toda la noche desde 10 de la noche a 5 de la mañana y y es una carrera como llamémoslo aquí en ceja de selva por decirlo así a una altura de 2.000 hasta 3.000 hasta 3.000 metros ya sobre el mar y con mucha vegetación con muchos animales silvestres y sí cuando me acuerdo que ya estaba por acabar la los últimos kilómetros no sé ahora ha sido kilómetro 41 o 42 por ahí ya quería mantener ese ritmo porque iba pues iba solo y para no parar el ritmo y tuve muchas caídas por el barro que había y todo y entonces cuando me caí volteo la cabeza para levantarme y había unas tarántulas simplemente entonces me muero pero no te pasa por la cabeza digamos ese momento de susto porque estaba tan concentrado en la carrera que solo me paré y seguí me muero pero ¿habían varias? sí, sí, había varias me parece que era como un nido algo así o que estaban no sé habían varias varias tarántulas lo bueno que dice creo que las tarántulas no hacen nada te muerden pero no te no sé pero igual que susto las chiquitas son las peores las chiquitas son las peores lo que corremos trail como que cada carrera nos encontramos con algo nuevo algo diferente siempre hay algo de emoción en cada carrera ¿no? así es o sea cualquier cosa no sé ya sea una roca difícil alguna cosa que escalar o bichos o que te persiguen estos tábanos también me han perseguido varios y yo he tenido que ir con una ramita así como que con tu mandamosca con tu mandamosca oscuro sí, pasa de todo pero es genial pues porque estás con la adrenalina a millón todo el tiempo ¿no? a mí me encantan acá hay una pregunta para ti este dicen ¿cómo te ves a ti? o sea tú como persona y como runner de acá a 10 años ¿te has proyectado a eso? sí ¿o ves más el día a día? sí veo el día el día a día siempre pero tampoco me proyecto en cuánto años de repente un poco digamos a largo plazo mi proyección es más a largo plazo y no contabilizar tanto los días y los años pero sí sí de repente aproximándolo a 10 años pues me veo siempre ligado a la montaña de repente practicando un poco más de alpinismo montañismo ¿qué pasa? porque es mi línea es lo que me gusta hacer sé que ahora estoy corriendo todavía no no tengo un grado de maduración en cuanto a hacer un buen corredor creo yo me estoy iniciando creo que en 10 años también estaré compitiendo en 10 años va a ser un monstruo claro pero siempre muy ligado a la montaña con deportes de montaña siempre claro qué lindo ¿crees que un corredor de trail debe hacer algo de montaña alpinismo y eso? ¿debería? si debería ¿crees tú? en realidad bueno la ropa está para él pero yo creo que primero tu vida después tu vida a ver tú ¿qué nos dices? si debería un corredor de montaña hacer algo de esto pues yo creo que que si lo debería hacer debería ser sí por su entrenamiento subir montañas hacer cumbres pues las altitudes a donde uno llega son muy diferentes a las altitudes donde uno corre porque técnicamente se necesitan otras cosas para llegar a una cumbre necesitas otro equipo y en el trail pues no lo vas a no lo vas a hacer ¿no? en esa altitud aparte que también pues las partes las partes musculares que usamos para subir para hacer montaña son un poco son otras porque también trabaja un poco más de fuerza resistencia no tanto la rapidez pero pero sí claro sí de hecho en realidad yo pienso que sí uno debe practicar te puedes encontrar con sorpresitas como subir en la carrera de la cordillera blanca con las cuerdas que casi me muero de espanto pero es que es que a la larga yo creo que sí van a haber momentos que vas a necesitar de esas herramientas para para una carrera de montaña algo así así es y cuéntanos un poquito quién es tu referente o sea a quién quieres seguirle tú los pasos alguien que admires o no sé a ver cuéntanos bueno siempre desde que inicié el trail running como muchos mi referente es Kilian Jornet creo que es como 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 corredor como persona como montañista es muy completo no solamente hace no solamente practica el trail sino está en esquí en alpinismo speed climbing tiene muchas modalidades como como persona también he tenido el agrado de leer el primer libro y tiene muy buenas experiencias aún me faltan los dos que ha sacado pero como referente en cuanto un poco más completo él y pero referente digamos que me apoya ahora y es para mí se ha vuelto estos últimos este último tiempo porque lo conocí el año pasado y más más ligado a mí es Kareglof el ecuatoriano Kareglof quien puedo comunicarme con él lo sigo día a día claro está más cercano claro sí pero igual de repente no solamente tengo uno sino sino dos uno que que admiro como como sé completo y todo y el otro que también admiro que lo sigo pero está un poco más cerca dándome claro imagínate que lindo ya se fregó Hernán porque ahora yo lo voy a pedir los tips imagínate y ¿qué es para ti lo más importante además de entrenar todos los días y ser un buen deportista ¿qué crees tú que es aún más importante? bueno para mí yo siempre remarco en eso que lo más importante el deporte es una línea de la vida ¿no? yo creo que lo más importante es cómo seamos como seres humanos como personas como como lo queamos día a día en nuestro hogar en el trabajo en la escuela en la universidad es cómo nosotros nos desenvolvamos ¿no? como la calidad humana las virtudes con los valores creo que es un poco más importante fuera de ser o no ser deportista ¿no? claro en realidad sí no es que este chico es un maestro yo estoy así te juro que estoy emocionadísima que esté aquí en el programa yo me imagino que la gente que lo está escuchando también está disfrutando de esta entrevista sí o sí ¿no? sí además o sea cuántos jóvenes hay hoy en día que o sea jamás van a tener ese ese raciocinio ¿no? sí ese ese pensar y darte cuenta que en realidad no o sea lo que hagas hazlo sabiendo que está siendo una buena persona y que haciendo todo con bien ¿no? exacto o sea sin envidia sin simplemente para ti para entregar algo sí y recibir de la naturaleza ¿no? así es tu motivación principal ¿cuál es? motivación principal son las personas personas si yo más directo mi familia mis amigos y todos los que siempre pues me ponen bueno por ahora que es más fácil el Facebook me ponen un like un comentario que es más comunicativo creo que son ellos principalmente claro ¿crees tú que es importante para los corredores tener los objetivos claros es decir qué metas en el año debes cumplir o qué sé yo no ir improvisando creo que sí es muy importante ponerse metas a corto plazo más que a largo y pues ser volubles ser no tan parametrados ser volubles porque todos los deportistas sabemos que pueden pasar muchas cosas en el camino que los cambios están de por medio como es Marilú y pues no frustrarse porque pasó algo todos tenemos una oportunidad más hasta tenemos una cuarta quinta oportunidad no olviden eso y sí yo creo que las metas a corto plazo son las que las que siempre debemos tenerlas tenerlas planteadas ¿no? así es excelente mira aquí todos escriben tuve la suerte de conocer a Hernán antes de que empezara este deporte y es un gran ser humano en todos los aspectos eso dice tu amigo Diego Teresa dice le estoy haciendo escuchar esta entrevista a mi hijo para que conozca a Hernán como ejemplo para los jóvenes de hecho yo también le dije a mi hijo que por favor hoy se conecte y estaba conectado le mandé sus saludos así que Moisés saludos qué bueno que estás escuchando porque este chico tiene mucho mucho que brindarle a todos los que hoy nos escuchan y todos los que puedan compartan la entrevista para que le haga a sus familiares sus hijos primos no sé en realidad es súper importante exacto cómo haces tú para buscar nuevos caminos porque es tan complicado yo lo veo por lo menos así ¿no? como que vamos a entrenar a la montaña ya nuevas rutas ajá cómo haces para encontrar las rutas los caminos o todas las buscas en internet o tú vas directo y dices voy a correr de aquí tres horas y voy a ver qué encuentro cómo haces bueno está en Guaraz además no en Guaraz igual sí sí tengo tengo planeado días para encontrar nuevos caminos como se dice porque encontrar no mucho sino explorar los nuevos caminos que aún no he recorrido y hay muchos en la corrida blanca en nuestro parque nacional Huascarán siempre informado siempre con con un gps rastreado un día antes de repente y seguir el camino porque pues allá hay muchos que practican el trekking hay mucha gente pobladores guías que están por ahí caminando y simplemente creo que yo voy un poco más rápido que ellos o sea correr creo que es eso yo lo empecé caminando y como ratifico fui un poco más rápido nada más así que siempre planificando y con información es muy bueno salir con información para no perderse exacto ya me ha pasado que me perdí en una baja y en vez de hacer dos horas hice como cuatro y eso tampoco es muy bueno porque si llevas agua suficiente para tal cantidad de tiempo es como que un poco complicado y es bueno también siempre llevar la manta térmica por si acaso porque ya la tuve que usarla otra vez en uno de estos momentos cuando ya se hace más tarde hay más frío y eso yo creo que es importante también tener cuidado respetar un poco o sea tenerle respeto también a la montaña estamos yendo time to play como dice Salomón pero también hay que tener cuidado y respeto a la montaña y una pregunta me imagino que debes tener fuera muchísimas fans seguro debes tener muchísimos amigos ¿qué piensan tus amigos de ti que están locos no quieren ir a fiestas no quieren ir a ningún lado bueno en el camino como es un proceso pues ha tocado de repente alejarme de muchos amigos de de que si algunos me han dicho que si estás haciendo eso hasta está loco está loco está locas pero ese es lo que yo decí ¿no? es lo que que me apasiona hacer es lo que me ha me ha dado resultados los días que lo he hecho y lo sigo haciendo y sí sí bueno tengo de repente mucha todavía me hablo con esos amigos pero tampoco es que estoy ya tan cerca ahora tengo muchos más nuevos amigos claro claro que está en tu línea ¿no? sí claro deportistas aquí bueno cuando estuve en la charla que diste en Guaraz hablaste que todos los corredores o la mayoría de nosotros pasamos por siete pasos los que todos pasamos por siete pasos muy comunes ¿no? entre ellos el primero era ese que te creen loco ¿no? tus amigos o tus familiares algunos te creen loco porque estás yéndote a la montaña todo el tiempo porque ya no ya no participas de muchos eventos sociales porque de repente tienes sueño porque tienes que levantarte más temprano qué sé yo ¿no? pero hay hay otros seis seis puntos más que cuando los escuché me parecieron totalmente reales y me encantó y me gustaría que ahora habláramos un poquito de eso así que no se muevan vamos a ir a un corte y ya vuelve la buena vibra saludos Saúl tranquilo un abrazo un abrazo un abrazo hijo conectados todo es posible a un corte a un corte Están prendidos. Ajá, ya volvió la buena vibra. Y esta parte sí me encanta. Estábamos justamente hablando de los siete pasos que Hernán considera que los corredores para llegar al éxito deben pasar o que normalmente pasan. El primero es el que te creen loco, como lo habíamos dicho, y que se burlan de nuestras metas planteadas, como decir, voy a correr, no sé, 60 kilómetros en Cusco, por decir, no, esto está loca, olvídate, ¿no? Bueno, ese es el primer paso que muchos de nosotros, seguramente los que están escuchando, también lo hemos pasado. Después, bueno, el segundo punto es que pierdes muchos amigos. Cuéntanos un poco de eso, Hernán. Bueno, sí creo, más que los pierdes, te alejas de ellos, porque pues depende de cada uno de los objetivos que uno se plantee y pues ves que los objetivos no están de acuerdo al entorno que te está rodeando, pues como que te alejas, pierdes obviamente muchos amigos en el camino porque ya no estás afín con ellos, ya no te ves mucho con ellos. Entonces, yo creo que más que todo depende de los objetivos, ¿no? Que uno ha decidido tomar. Claro, tal vez a la larga no los pierdes, tú escoges a los que quieres. Bueno, sí. ¿No? Que es un poco diferente. Otro paso que sí o sí pasamos es que corremos grandes riesgos, ¿no? Sí. Lesiones, por ejemplo. Bueno, más que eso, yo lo veo más por la parte de tenemos que arriesgar, ¿no? Como todo en la vida, el que no arriesga está muerto en este mundo, como sea, tenemos que arriesgar mucho para ganar poco, ¿no? Tenemos que arriesgar en todo, creo yo, ¿no? El que no arriesga está muerto, anótenlo, ya lo saben, hay que arriesgar en todo. Por eso yo soy una mujer bien arriesgada. Sí. Igual yo. Me encanta. El otro punto es el rechazo de las personas que no comparten nuestras ideas. Sí, claro. Bueno, es un tema de tolerancia, ¿no? Claro, exacto. Sí, claro. Bueno, y el otro punto, el número cinco, sería que pasamos muchas caídas. Caídas de todo tipo. Ya no solo de caerse al piso, sino, bueno. Emocionales. Ajá, cuéntanos un poco. ¿Qué ha pasado? ¿En algún momento que ya como que has querido tirar la toalla, patear el tablero y decir ya no más y querer hacer otra cosa? No mucho así, pero pues sí me ha pasado, he tenido circunstancias en la vida que uno aprende y que sí me he sentido pues un poco como derrotado, digamos así. Es ahí donde pues vuelven tus metas, tus objetivos, la felicidad que te rodea, ¿no? Que es porque elegiste este camino y vuelves. Creo yo que hay que verlo así, de una manera positiva, levantarse de acuerdo a lo que uno quiere, a lo que uno le apasiona, a ser feliz. Y que nada es para siempre. Nada dura para siempre. Nada es para siempre, así me lo vas a decir a mí. Todo tiene su fina. Exacto, exacto. Pero hay otro punto importante y es el número seis, en el que hay que tener convicción en tu corazón de que tarde o temprano lo vas a lograr, vas a triunfar y vas a cumplir tu meta, ¿no? Claro. Eso es lo más importante porque si te entra la duda, me imagino que estás perdido. ¿Cómo desarrollarías este punto? No sé, yo tengo una frase que siempre me repito y frases así en mi cabeza que están dando vueltas. Que por ejemplo es una que es simple, que es cree en ti, ¿no? Solo tú puedes hacer que suceda. Creo que esa frase resume un poco lo que hago día a día, que es creer en uno mismo, que si crees en ti, que si crees en lo que haces día a día, creo que va a ser muy difícil que alguien o algo o una situación te derrote. Es muy importante, creo eso, y si aún no te sientes seguro, creo que hay que aprender a desarrollar eso, ¿no? Hay que aprender a desarrollar esa técnica para estar más seguro de nosotros mismos. Sí, y el último punto que yo pude captar, que creo que es el último que tú mencionaste, que es perseguir tus sueños siempre, ¿no? Eso hay que hacerlo de todas maneras, no desmotivarse. De que no sueñe. Sí, porque siempre hay mucho por crecer, no solo en el deporte, sino en la vida diaria como ser humano, ¿no? Entonces, perseguir los sueños siempre. ¿Qué nos comentas de esto? Definitivamente el punto álgido. Primero, creo que el crecimiento deportista va de la mano como ser humano, como siempre lo he dicho, como persona, como profesional también, porque está ligado mucho a las profesiones que todos tenemos. Y, bueno, segundo, que los sueños están ligados también a esto, ¿no? Que debemos seguir planteándonos sueños así tengamos la edad que tengamos, así tengamos, no tengamos las condiciones que tengamos para de repente poder desarrollar algo o de repente participar en una competencia si no tengamos las posibilidades, pero seguir ahí, ¿no? Seguir soñando y seguir haciendo. Siempre seguir haciendo. No quedarse sin hacerlo, ¿no? Decir este es el momento y salir a hacerlo. Claro. Definitivo. ¿Y tienes muchos sueños? Bueno, sí, personalmente, sí, tengo sueños, como todos tenemos. ¿Cómo cuáles? Bueno, mis sueños, digamos, a largo plazo, convertirme, pues, no convertirme, sino en el camino, pues, difundir lo nuestro, primero, difundir nuestras maravillas. Claro. Como es uno de nuestros parques nacionales, Huascarán, difundir nuestra, mi región, que es Ancash, a nivel internacional. Que a través del deporte, del trail running, del correr en montañas, la gente puede apreciar los paisajes, los parajes y sobre todo las personas que tenemos aquí. Las personas como, tanto calidad humana, tanto de deportistas destacados, deportistas buenos, que necesitan mucho apoyo. Y siempre en el camino, ¿no? Porque creo yo, el camino es lo fundamental, nunca hay un objetivo donde muere todo. En el camino se disfruta todo, en el camino se dan los sueños. Y sí, y ser un, ser un, un, un buen corredor de montaña a nivel internacional. No de repente ser reconocido, pero sí ser uno bueno, donde pueda decir, ah, estoy bien, al menos lo intenté y me siento satisfecho de lo que hice. Y una pregunta ahí para toda la fans. ¿Estás con la morada? No, no, actualmente no. Actualmente no. Me pasa, bastante. No, me imagino. Me imagino. Mira, hay cuatro mil corazoncitos. Oye, yo ya no sé cuántos más corazoncitos poner, porque estoy tan emocionada. Me encanta cómo habla este muchacho, de verdad, qué lindo. Ya he puesto como cuatro o cinco cada vez que habla, porque de verdad, qué bonito ver un muchacho tan joven que pueda transmitir tanta buena vibra a la gente. Eso es maravilloso. Sí. Yo no. Me encanta. En realidad, yo me acuerdo, a mis 25 años no habría forma que piense como piensas tú, ¿no? Claro, imagínate. O sea, y creo que la gran mayoría es igual. Sé también que has dado algunas charlas de motivación para jóvenes o has estado como ayudando en alguna carrera para los jóvenes y eso. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Sí, gracias a IA, en la región Ancash, al Andes Challenge, que es un evento que se da, se está dando ya con este año consecutivo, el segundo año, y Ancash en Acción, que ese se llama el proyecto que tienen. Y bueno, ellos me han apoyado para yo apoyar en un evento que se dio ahora en Warmey a unos chicos de entre 10 y 15 años. Y motivarlos, 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 decirles que, miren, yo he podido en este corto tiempo hacer esto y por qué ustedes no pueden hacerlo, ¿no? Claro. Creo que es importante que ellos vean un amigo o de repente una figura que puedan decir, ah, mira, yo puedo superarlo, ¿no? Yo puedo hacerlo y para mí eso es, eso lo es todo para mí. Claro, sobre todo motivarlos a hacer algún tipo de deporte, el que sea, en realidad. Sí. Para que no estén muy cercanos a... Vida sana. A valorar su vida, ¿no? Sí, que tenga una, más adelante, una calidad de vida mucho mejor de la que tienen ahora. Y qué mejor con este referente. Así es. Mira, aquí las chicas van a hacer un grupo de fans que se llama Hernán Lovers. Ya lo pusieron, imagínate. Ya lo pusieron, hashtag. ¿Qué te crees con hashtag? No es tu hermana, precisamente. No, no es tu hermana. Dice que Nelly Rojas y Yesenia Requis. Están preguntando por ti. Pregunta por ti. Ajá, exacto. Están preguntando. Cuéntanos si tienes un auspicio, otras empresas que apoyan en el deporte. Cuéntanos un poquito quiénes te apoyan. Sí, claro. Es importante mencionarlo porque en este corto tiempo están apoyándome a mí, más que todo, lo que un deportista necesita básicamente, que es la alimentaria, que es Salomon, Salomon Perú, que agradezco mucho al señor Vladimir, Vladimir Figari, que me apoya. Gracias, Salomon. Turismo Siva, con José Juan, que me apoya en algunas cosas también. Eh, está, bueno, Sunto, que me apoya con el reloj. Sunto, es muy importante. Claro. Es importante, un buen reloj de montaña. Claro que sí. Que todavía va. No como yo, que me voy con mi relojito que dura cuatro horas y como la carrera dura más, piña. Dile que te den otro para que vaya con las diferentes casacas. Sí, sí, y bueno, últimamente me ha comenzado a apoyar la marca Petzel. Petzel, qué bien. Sí, de las linternas, pero no solamente con linternas, porque lo mío, como dije, es a largo plazo, quiero estar muy ligado a la montaña y me están apoyando con un poco de implementos para alpinismo. Claro, excelente. Así que muy agradecido con ellos y espero estar a la altura de poder servirlos también. Gracias. Qué monstruo, ¿no? Y a todos los demás que puedan. Este sí que tiene un gran futuro. Y que quieran, este, de hecho, auspiciarlo. Claro. Ahí está, lo ubica en su página. Exacto. Y también vi, cuando estuve en Guaraz, algo de unas barritas, que estaban muy buenas, por cierto, la probé. Sí, bueno, me lo olvidaba, sí, hace poco han salido unas barras en Guaraz, que son de Guaraz, que son las Farbar, del señor Ted Alexander, de Sierra Andina. Gracias, Ted, por apoyarme, Farbar. Hice unas barras buenísimas. Están muy buenas. Que ya llegan para Lima, sí. Sí, qué chévere. Están muy buenas, solo exclusivamente para corredores y los que practican ese tipo de deporte, de aventura, de montaña, y son muy buenas, las recomiendo, muy naturales también. Sí, buenas, las probamos, excelente. Bueno, acá tenemos. Aquí, por supuesto, nosotros tenemos que dar gracias a nuestros auspiciadores. A Biosunku. A Biosunku, que hoy te ha traído un presente. Es un presente para ti. Aquí, porque, por supuesto. Todo natural, 100% natural. Todo natural, lo que está en Biosunku. Abre, chequea. Tienes productos orgánicos, granos andinos. Ahí vas a probar también la Chaski Bar, que también es una barrita energética. Buenaza. Tienes las galletitas de castaña. Nada, tiene azúcar, tiene cacao. Así que, bueno, vas a disfrutarlos. Qué bueno. Gracias, Biosunku. Por supuesto, también hay que agradecer a Forticao. A Forticao, que siempre está con nosotros. Que nos mantiene con la hemoglobina super power para estar en la montaña. También tenemos a Opower, la proteína que te pone power. Así es. Vamos a decir más. A tu estilista. 100% clara de huevo. A tu estilista. Exacto. A mi estilista Dalí. Ajá. A la limosina. La limosina. A1 Jet Limousine Hammer. Así es. Claro. Sí, saludos para la limosina. No podemos dejar de mencionar a la gente que ha estado presente, ¿no? Siempre, claro que sí. Por supuesto, el Centro Médico Vida Tu Vida. J.R. Terapias de ozono y vitamina C. Alimentación sana, que es muy importante para los deportistas. J.R. Fisioterapia. Y los... Fisioterapeutas. Ajá. Esos son los chicos que me hacen los masajes de descarga, que son A1 también, como la limosina. Claro. ¿No? Y, por supuesto, Marcona Wind Trail, que va a desarrollarse el 21 de octubre en Marcona. Hermoso lugar. Tú has ido, me acuerdo, en la de 42 kilómetros, que por cierto, te la ganaste. Sí. ¿Ah, sí? Tuve la oportunidad de estar ahí y, pues, de ganar esa carrera muy linda. Espero volver también. Claro, claro que sí. Ahora hay los 65 kilómetros. Así que, de repente, por ahí nos vemos de nuevo. Yo esta vez voy por los 42. Y también cuéntanos, y aquí la gente estaba pidiendo un consejo para el Andes Reyes, que también sé que vas a ir probablemente por los 30 kilómetros por el Campeonato Nacional. Así que prepárense todos los que van, chicos, porque este chico va con todo. Cuéntanos qué consejo le puedes dar a la gente nueva que va al Andes Reyes, que están pidiendo por aquí. Sí, es un consejo puntual. Sería la buena aclimatación para los que no están aclimatados, pues, llegar días antes para sentir buenas sensaciones durante la carrera. Y la alimentación, pues, no probar nada nuevo, sino comer lo que uno siempre come, porque en la altura, para los que no están acostumbrados, les puede chocar, ¿no? Claro. Y ir a disfrutar la mentalidad, disfrutar la carrera para poder competir. Claro, claro que sí. Y quisieras dejarle algún mensaje a los que nos escucharon hoy, a los muchachos jóvenes y a los no tan jóvenes como yo, que estamos empezando recién. Sí, como tú. ¿No? Claro, tú eres un jovencito. Yo soy de acá de la promo. Ajá, exacto. ¿Algún consejo o algunas palabras de aliento a los que en algún momento quieren rendirse o qué sé yo? Sí, es verdad. Bueno, les diría, pues, que sí, que crean en sí mismos, que no se derroten ante nada, que sigan sus sueños, que con lo que tienen ya va suficiente, que no pidan de más, que luchen con eso que tienen para superarse, ¿no? Todos tenemos de repente, alguien tiene un poco más que nosotros o algunos un poco menos en cuanto a muchas características, pero ya con lo que tenemos va bien. Yo comencé de menos y aún sigo escalando, aún no me detengo. Y crean en ustedes, salgan día a día y crean en ustedes. Uy, qué lindo, de verdad, gracias. Es verdad. Creo que definitivamente es un honor para nosotros escucharte. De verdad, sí. Es un maestro, no solamente del trail, sino de cosas de adentro, ¿no? Sí, es un coach. Un coach, definitivamente. Hemos aprendido muchísimo. Creo que a todos nos has dejado muchísimo hoy aquí. Sí. Nos dejas con un maravilloso sabor. Desde su humildad, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo aprendimos definitivamente que la única línea que debe regir nuestras vidas es la felicidad, buscarla, ¿no? Lo que nos hace hacer, lo que nos hace felices. Así es. Hacer las cosas con convicción de que tarde o temprano vamos a lograr lo que nos proponemos, ¿no? Siempre con la mente positiva, con buena vibra, por supuesto. Sí, buena vibra. Y lo más importante, no dejar de perseguir nuestros sueños, ¿no? Que definitivamente eso es el motor que nos hace andar día a día, ¿no? Si perdemos la motivación y nuestros sueños, entonces estamos muertos. Así como si no nos arriesgamos, ¿no? Claro. Como dijo él también. De verdad, Hernán, ha sido maravilloso tenerte en el programa. Haber compartido con nosotros ha sido un éxito. Definitivamente. Un gran tipo. Soñé con traerte aquí al programa. Y de verdad, sí. Gracias. Se hizo el realidad, ¿no? Bueno, siempre lo que se hace con energía, con buena energía, llega. Y lo que queríamos era que estés y sabía que ibas a viajar antes, ¿no? Sí, de pronto se tenía que ir antes, pero... La energía hizo que te quedes. Sí, qué bueno. De verdad te deseo lo mejor, que cumplas todas tus metas, tus sueños. Estoy segura que vas a ser, bueno, ya lo eres, pero aún más grande. Y seguramente un Kilian Jornet de Perú, ¿por qué no? Y que puedas difundir la belleza de tu tierra a través de tu deporte en el mundo, ¿no? Y que la gente sepa de dónde eres tú y del lugar maravilloso en el que entrenas y que mucha más gente quiera venir a disfrutar de las montañas peruanas, ¿no? Así es. Sobre todo que mucha gente de fuera te va a terminar admirando y por eso va a llegar a ti. Y va a llegar a tu ciudad y vas a ser, pues, el referente para todos ellos, ¿no? Exacto. Eso es muy importante. Sí. Ya vas a tener tu fan de Hernán Lovers. Hernán Lovers. Tu grupo de fans. Yo voy a ser la primera en anotarme. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias a todos. Los que han estado pendientes de este programa. A mi hijo Moisés, qué bueno que se conectó y pude escuchar a este gran muchacho. Y a todos, ojalá, compartan el video para que los chicos lo puedan ver. Sí, compartan. Marquitos, haz salí, compártelo. Exacto. Sé que todos están llenos de buena vibra. Sí, sé que eres un maestro. Les deseamos muchísimos kilómetros este fin de semana en sus entrenamientos, pero sobre todo muchos kilómetros de buena vibra y energía positiva. Así es. ¿No? Así es. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. No se pierdan la buena vibra y nos vamos con Hernán. Nos vamos. Gracias. Chao. 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 Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Cao. Conectar el norte. Conectar el norte. Gracias por ver el video.